Ay, los detalles se perdieron, como el tiempo que se pasa, ahora El amor del papá, ¿pa' qué? ¿Qué dice? El mar de Elena ha crecido y lo crucé, el sol ardiente y ya se acababa de ir, y ella no quiso creer El amor más desalmado fuiste tú, y por ti yo caminé un mundo sin luz, y tampoco lo creer No quiso convencerse que él estaba bajando el alma por completo Ella salió a la calle pa' buscar pa' los consejos, piden eso Dice el pasaje en la Biblia, y hasta Santo Tomás le tocó la llena a nuestro Señor Porque no, yo te invito pa' que creas, que tomes tus cuatro dedos y que perfores en mi pecho este amor Ay, los detalles se perdieron, como el tiempo que se pasa, ahora La borro del mapa pa' que se le baje el ego Para Manuel, para Felipe y María Charri, los amores de Frank, con padre Vivo a Frank, con padre Esta canción es del maestro Franco Arguelles A veces el hombre demuestra mucho y a veces la mujer es incrédula Por tanto que uno demuestre Oye como si no tuviera mala fama ¿verdad? Uno tan juicioso Y le dice a uno a la mujer Mide las millas del valle hasta Belén Tiene rodillas en que las que la mide Y ella no quiso creer Si la mirada de un niño sabe a miel Es la nobleza que tiene la mujer Es el espejo de Dios ¿Por qué no hacer las cuentas que el infarto tenga y reza? Dios me salve Si una noche me apaga la otra mente la aprendió a alumbrarme Si un ciego dirige al ciego Al abismo van cayendo dijo un sabio consejero Porque ya lo comprobó Que lo diga tu conciencia Cuando me enfrenté a la tierra con un soldado de guerra Para defender tu amor Ahí los detalles se perdieron Todo el tiempo que se pasó Ahora la borro del mapa Pa' que se me va a generar Ahí los detalles se perdieron Ahí los detalles se perdieron Ahora la borro del mapa Se me va a generar Ahí los detalles se perdieron Ahí los detalles se perdieron Ahora la borro del mapa Gracias, 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 gracias